En la región San Martín, un trabajador de la empresa Emapa San Martín, que realizaba trabajos de excavación por el resane de pistas, calles, veredas y en búsqueda de fuga de agua, resultó herido tras ser aplastado por un derrumbe de tierra. Pará con el tubo que estaba ahí de 3.15 y justo en ese momento el pata estaba cavando justo donde estaba la ruma que ya se va a desparramar y ahí estaba cavando el pata y ahí le tapó pues al pata. Le tapó toda esta parte, le tapó todo el cuerpo, todo el cuerpo le tapó. Ya pues sí, ya le llevaron al pata ya al hospital, ya ahorita ya que le toman ya a buena hora que le tratan bien al pata ya. El hecho ocurrió en la cuadra 3 del Girón Lima Tambo en la ciudad de Tarapoto, lugar donde se realizaba la obra. El trabajador fue trasladado rápidamente al hospital de Tarapoto luego de ser rescatado y auxiliado por sus propios compañeros de trabajo.